¡Mira limones, limones! Coca-Cola, vin congelada, muerta del frío congelada A mil pares, cinco mil Son cuatro pares de medias por cinco mil Cuatro pares de medias por cuatro pares Una de las que desde la noche La ciudad de Guadalajara El sobrero en el icono ya. Pasa, púgas el papá. Mira. No. Para el combate. Para el combate. No, ninguna. No, muy bien. Una monedita. No dejen pasar esta oportunidad Compren en este móvil El maravilloso analgésico de la selva Utilizado por nuestros ancestros Como lo es la selva Por su A este Mujer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!